Únete a la nueva era de Internet con Dacón Fibra. Venga a vernos en Plaza Playilla de la Red Sin Número, en Sanlúcar. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sanlúcar ha puesto en marcha el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PEMUS, una de las iniciativas de la estrategia DUSI, con una consulta ciudadana sobre la movilidad urbana de la ciudad. A través de la web www.sanlucarpemus.es, los ciudadanos pueden dar su opinión sobre una serie de cuestiones relativas al uso del transporte público, los aparcamientos, el uso de la bicicleta o los recorridos a pie. Las encuestas son de carácter anónimo. En esta fase de exploración participativa también se preguntará por las percepciones que de la movilidad en Sanlúcar tiene una amplia variedad de representantes de sectores claves, partidos políticos, colectivos ciudadanos, que la viven o la han vivido de un modo especial y que por ello tienen un conocimiento profundo de la misma o de algunos de sus elementos determinantes. El objetivo es concluir una visión particularizada y subjetiva de los problemas y sus causas, así como llegar a su entender, a cómo conseguir un cambio de tendencia para una mejora general de la habitabilidad de la ciudad, de forma compatible con el desarrollo de la actividad económica de los sectores productivos y económicos que articulan el municipio. El alcalde Víctor Mora, responsable del desarrollo de la EDUCE y Subraya, que se trata de un proyecto participado por todos. Decíamos que era un proyecto participado por todos. Van a participar los grupos políticos, colectivos, asociaciones, pero queremos también tener la opinión de primera mano de los ciudadanos. Así que desde prácticamente hoy o mañana va a estar en la página web disponible una encuesta en la que queremos que sean muchos los que participen. Calcula a la empresa que mínimo deberían ser 3.000 las encuestas que se lleven a cabo y en la que se nos va a preguntar cosas muy sencillas, como si somos de Sanlúcar o venimos de fuera, cómo nos movemos por la ciudad, si vamos caminando, utilizamos la bicicleta, la moto, el coche, si utilizamos el servicio público de autobuses y todo ello en qué se puede mejorar. Por ejemplo, cómo podría mejorar el servicio público de autobuses o para caminar más, qué es lo que veríamos que sería importante. Una encuesta importante, como digo, para conocer realmente la opinión de los ciudadanos y a partir de esa opinión, que después se va a ir ampliando también con encuestas presenciales, pues tener un documento que cuando aborde ese plan de movilidad urbana de Sanlúcar, pues que lo aborde no solo a través de las opiniones técnicas, sino que lo haga también conociendo de primera mano las necesidades de los sanluqueños y las sanluqueñas. En ese mismo sentido se expresó el delegado de Turismo, Javier Porrua, que la reunión mantenida la semana pasada con la empresa encargada de la elaboración del plan subrayó la importancia para el sector turístico de contar con un sistema de movilidad urbana cómodo y amable. A partir de esta consulta ciudadana se elaborará un documento con el estudio y el análisis de la movilidad actual del municipio, diferenciando entre los diferentes grupos sociales que la comprenden, tanto en el ámbito urbano como en el resto del término municipal, para tener conocimiento de su estado actual y relacionar los problemas de movilidad y accesibilidad con la distribución actual del municipio, a fin de que en fases posteriores del plan se puedan establecer las medidas y actuaciones pertinentes a realizar para conseguir una movilidad lo más sostenible posible y económicamente viable. La redacción de ese plan de movilidad urbana sostenible se encuadra dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI, que es un proyecto subvencionado por la Unión Europea que pretende hacer de Sanlúcar una ciudad inteligente, sostenible e inclusiva. El total de la Estrategia de UCI Sanlúcar de Barrameda cuenta con un presupuesto de 12.500.000 euros cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020.